Nuestra ciudad tiene su propia sonoridad. Las expresiones musicales tienen lugar en nuestras plazas, bulevares, estaciones de metro y más. Acompáñanos a descubrir y conocer la historia de sus protagonistas, cómo viven, aman, sufren y disfrutan el maravilloso oficio de la música itinerante. La pantalla se abre para que veas y escuches cómo la calle suena. Solo por Ávila TV. A tu ritmo. ¡Gracias!